hola amigos que tal estáis espero que estéis muy bien aquí rama comentando y bueno como veis estoy aquí en mi casa hoy y os quería enseñar algunos altavoces bluetooth inalámbricos entre ellos bueno primer clasificado tenemos anchor vale la marca de anchor que había cogido el primero que cogiera uno pequeño que había de anchor también que lo devolví porque me pareció escaso en potencia y bueno aunque es una marca que me gusta bastante por las baterías por sus buenas baterías y cosas que hacen y bueno he dicho vamos a probarlo tenemos también otro aquí que bueno os va a llamar mucho la atención su diseño es un cooper text es un diseño muy retro y tal y bueno es bastante atrevido la verdad me gusta porque se enciende aquí una luz cuando se enciende esa luz me gusta a ver si se puede encender lo dejas en una mesa ves ahí se ve la lucecita y tal pero tengo que decir que tanto bueno tiene las membranas estas de lado también pero la calidad de sonido me decepcionó bastante y nada y es un altavoz que lo tengo ahí y ya os digo que no me llamó demasiado la atención ni por ni por diseño ni por nada este sí es un altavoz que me ha llamado bastante la atención v-ting había tenido la anterior que es una pena que no lo tenga aquí que también es de v-ting y es como gomoso todo cuadrado y tal y sonaba bastante fuerte aunque por algún motivo cuando me alejaba de él perdía la conexión bluetooth no sé si era un defecto del de mi unidad en concreto porque la gente estaba preguntando y nadie tenía ese problema y bueno decidió devolverlo y tal simplemente por ese detalle y después me encontré este v-ting que me gustó también bastante lo probé y tengo que decir que suena mejor que el que el otro y bueno no pierdo la conectividad con el bluetooth después haremos una prueba con él y con el jbl también que aquí lo tengo charge 3 este es un altavoz que me ha llamado muchísimo la atención y me está llamando mucho la atención porque es muy muy potente tengo que decir que también es el más grande de todos es muy transportable se puede meter debajo del agua incluso se puede lavar con agua y es es un altavoz de muy buena calidad como ya sabéis que jbl nos tiene acostumbrados sólo se dedican a la producción de equipos de sonido y bueno es un altavoz muy muy transportable diría yo que no se da la sensación de que aguanta golpes y todo es como gomoso así en las esquinas me gusta mucho me gusta un montón y bueno y después otro candidato aquí está el bose bose sound mini 2 link y este es un altavoz que la verdad que me ha llamado muchísimo la atención porque como veis es pequeño es muy pequeño es uno de los altavoces más pequeños que os he enseñado hoy es más pequeño que el anchor por ejemplo pero tiene unos graves increíbles porque bueno también tengo que decir que es el único que trae un ecualizador incorporado dentro y es un altavoz de mucha calidad tanto en su diseño como los acabados como en todos o sea desprende calidad por todos lados bueno vamos a hacer una pequeña prueba de sonido espero que se escuche bien con mi micrófono rode y supongo que sí que vais a escuchar bastante bien una reproducción fiel a la calidad he hecho varias pruebas antes de este vídeo con dándole más impedancia al micrófono menos tal a ver si se me escucha bien a mí y y el sonido bien tenemos aquí vamos a coger un tema no sé algún tema de música con un poco de bombo venga esta misma sakira chantaje tal estoy en youtube tengo que decir también que la calidad de youtube es un poco bueno ya lo sabéis no es un poco mala y tal venga vamos a empezar con el v team al principio lo voy a encender ahora vais a escuchar cuando se enciende el sonido que hace bien powering on ready to pair dice vale vamos a v team que sería roja alert en bluetooth vale esto ha sido eso de desconectado ha sido bose porque lo tenía conectado y aquí ha dicho pero vale ya está pareado con v team vamos a youtube y vamos a poner el tema ahí va cuando también te alejas de me voy a poner a tope y como veis tiene una calidad de sonido bastante decente muy buena y la relación calidad-precio es una cosa increíble porque es un altavoz que está muy bien por unos 45 50 euros vamos con el jbl ahora que es uno de los altavoces que más me gusta también vamos a encender aquí se está encendiendo y ese es el sonido que hace cuando se enciende vale vamos a parearlo ajustes bluetooth y aquí sí que sale jbl charge 3 bien muy bien vamos allá con el mismo tema yo nunca quise burlarme de ti conmigo ves nunca se sabe un día digo que no hay otro que sí yo soy masoquista con mi cuerpo negro ahora estoy bajando la voz estaba a tope arrancó a tope y ahora se puede ir bajando la voz seguramente que con el volumen al máximo quizá notéis un poco de probablemente distorsión porque es un sonido a través o sea una reproducción a través de otro micrófono entonces es muy fácil que es parecido como cuando hacéis una foto de una tele y se ven las rayas cuando se notan más los defectos pero bueno voy a darle otra vez volumen al tope bien ahí estaba a tope y como digo seguramente que notéis algún tipo de defectos que para el oído humano cuando lo tenéis delante quizá no lo notéis tanto bien tenemos bose encendido y vamos de nuevo a ajustes vamos a bluetooth y vamos a parearlo bose mini 2 soundlink una cosa que me llamó también bastante la atención es que hay un montón de idiomas disponibles en este bose para como veis os habla os dice que está pareado con note 3 con sasun gala si note 3 bueno vamos a darle voz vamos a empezar primero con el volumen un poco más abajo y vamos a ir subiendo ahí está abajo le voy a dar a tope aquí en el propio mix y ahora voy a regular y ahora voy a regularlo en el teléfono a tope Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 En mi cuerpo me egoísta Bueno, como veis el sonido del bossé es una cosa increíble La verdad me gusta mucho y quizá con otros temas lo podáis ver mejor Bueno, estos son anuncios de YouTube Debería haber tenido un poco de música mejor Tienes que disculparme Preparada Pero bueno, ya os digo que por el tiempo y cosas No he tenido tiempo Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú... Bien, ahí lo he parado ya en el altavoz Como veis el sonido es increíble y impresionante Os voy a mostrar también con este otro Una pequeña prueba más Y ya vosotros vais a ver ¿Qué diferencias hay en el sonido? Vamos a Bluetooth de nuevo JBL Charge 3 Conectado Vamos a darle voz JBL es mucho más potente Tú quieres un atajo y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Que pongáis en comentarios Que os ha parecido Y cuál es el mejor De los dos o de los tres Bueno, porque hay dos de gama alta Y uno de gama más baja Pero bueno, por el tema Relación calidad-precio También se incluye Y me gustaría que digáis Vuestros comentarios Y qué os parece El vídeo Que apoyéis por favor En mi canal Si os está Por darle un like Favorito Si os gusta Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego Chao